Y ahora van a seguir leyendo ya con el hábito, también cogiendo el tranvía cuando se tengan que mover, de acuerdo, para ir a Santa Cruz y a donde no llega el tranvía coger la guagua, de acuerdo, pues la experiencia, como digo, le siga animando a que en el futuro sean usuarios de tranvía con la lectura, porque se puede leer en papel o se puede leer en las tablas o se puede leer en los teléfonos. El trabajo de los compañeros que han estado detrás de todo este proyecto. Daría más que no conocieran ustedes vuestro propio municipio. Y al mismo tiempo, gracias a la lectura, ir adquiriendo muchísimo más. Bueno, son todos ustedes y por eso le voy a dar paso a los dos niños. ¿Cuál es tu para los lados? ¿Cuál es tu para los lados? Seis, San Bartolomé de Tevinas. Seis, El Ortigal. Ahora vamos a pasar con... Miguel, Miguel. A ver, lo de detrás. Saludamos todos, por favor, venga, vamos, las manos de arriba, venga. Gracias. Sí, hola, uno, dos, sí. Eh, eh, hola, sí. A ver los libros, a verlo. A ver los libros, a verlo. A ver los libros, a verlo. ¿Cuál muran en la vida de los mortales? Leñor, como las patrias rocas, vivirá cual ellas. No, 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 no.